Que te quise mucho, no podrás ser largo Y de mi cariño no supiste amar Que te di mi vida, sin pedir esperada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo un sufrimiento, mi pesar de mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Y ese lindo padre Ilusionado está yo, pues yo Como pita el ciego para entender Era una aventura lo que tú buscabas Como pita el ciego para entender Como pita el ciego para entender Solo un sufrimiento, mi pesar de mi vida Y ese cruel despecho no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Fui ilusionado está yo contigo Como pita el ciego para entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer Y yo por mi amor era donde fui a caer